De México la melodía El Triste, bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín. Canta José José. Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las planas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. Me podido ayudarme a vivir. Me podido observar mi amor, en tu amor, te traversa mi amor, Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Gracias por ver el video